Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los que alcanzan a ver este video. Primeramente, quiero presentarme a su servidor, Gerardo García Lucero, presidente municipal de este bonito municipio de San Andrés, Cabecero Nueva, que conjuntamente con esta hermosa comunidad de San Sebastián Balfré, me pidieron que diera unas palabras alusivas a motivo de la conmemoración a la fiesta patronal de San Sebastián Balfré. Pues no me queda más que hacer un reconocimiento a esta hermosa comunidad. Recordemos que anteriormente la festividad aquí de San Sebastián Balfré se celebraba el 30 de enero y que se hacía por cuestiones de que el párroco se veía ahí un poco atareado con otras comunidades que también festejaban la misma festividad y por eso se le pidió a San Sebastián Balfré que lo celebra el 30 de enero. Hoy, después de varios años, se retoma nuevamente en su fecha que debe ser 19 y 20 de enero. Es por eso que hoy se inicia nuevamente o se retoma la costumbre, la historia de San Sebastián Balfré. Qué me queda más que decirles que esta es una bonita comunidad y que reconozco el trabajo en equipo que ha hecho cada uno de los ciudadanos que año con año celebran una fiesta muy bonita donde conviven no solamente la cabecera municipal, sino diferentes comunidades que vienen aquí a convivir con San Sebastián. Ha sido una convivencia tanto deportiva, religiosa y también disfrutar la gastronomía que tiene la comunidad. En esta fecha en especial, quiero dar reconocimiento al mayordomo conjuntamente con su esposa, el ciudadano Darío Salmorán Mendoza, con su esposa que fueron los encargados de brindarle los sagrados alimentos en esta festividad. Conjuntamente a toda su familia que lo apoyaron porque habremos de reconocer que tanto es importante como el mayordomo, como aquella persona que se acercó amablemente para apoyar con la rajada de la leña, con diferentes actividades. Un reconocimiento para todos y la invitación, sobre todo, a aquellas personas que se encuentran fuera de esta comunidad, hacerle la invitación que sigan apoyando a San Sebastián Balfré. La fiesta la hace comunidad, pero sin duda es con todo el apoyo y la engrandece a toda la gente que viene. La invitación a que se sigan uniendo, que sigan participando y que sigan engrandeciendo esta hermosa fiesta de San Sebastián Balfré. Yo creo que hoy se dio muestra que San Sebastián Balfré se sabe organizar y puede tener una convivencia muy bonita que tanto conlleva el evento religioso, el evento deportivo y que también el evento social. Más al rato estaremos viendo ahí una participación de un grupo que también creo que lo puso el mayordomo y se ve, se refleja las ganas, el entusiasmo por poder aportar un granito de arena en la festividad de San Sebastián Balfré. Pues muchas gracias, su servidor y que no me queda más que agradecerle la invitación que nos hicieron conjuntamente, a un servidor conjuntamente con todo su cabildo y que somos parte de esta convivencia y en lo que podamos estamos para apoyar a San Sebastián Balfré pero que sin duda todos ponemos un granito de arena y entre todos podremos hacer mucho más bonita esta fiesta de San Sebastián Balfré. Muchas gracias.